Y las novedades en Universitario Deportes por fin llegaron, y es que el equipo crema estas puertas de enfrentarse al Atlético Grado en el Estadio Mundial o Maratón este sábado por la noche, donde quieren confirmar su candidatura al título nacional, ya que en su centenario sus hinchas se ilusionan con lo que pudieron ver en Trujillo contra el Carlos Manucci, sin embargo ahora el técnico del equipo Fabian Bustos debe integrar a los recientes fichajes el volante nacional Christopher González y el lateral ecuatoriano segundo Porto Carrero, Todos los detalles del POSIL 11 los trae América Televisión Con el ingreso de Canchit, Universitario jugará su primer encuentro como local en el año del centenario con la esperada presencia de Christopher González, el cuadro merengue se exigió en los trabajos de este jueves, donde el entrenador Fabian Bustos tomó la decisión de poner una volante más ofensiva, sacando del once titular a Martín Pérez Guedes para que el jugador de la blanquirroja actúe al lado de Jairo Concha y Rodrigo Ureño El actual campeón de la Liga 1 probó el equipo titular que arrancaría contra Atlético Grau, manteniendo a 10 de los 11 futbolistas que empezaron en la goleada contra Carlos Manucci con la salida de Pérez Guedes Sebastián Britos estará en el arco, dejando a Corzo, Riveros y Di Benedetto en la línea defensiva Polo González, Ureña, Conchi y Cabanillas serán los cinco volantes, con Edison Flores y Diego Dorregaray como la dupla ofensiva Con la intención que la primera fiesta oficial en el año del centenario sea total, la directiva ejecutó el plan para pintar el recinto por dentro y por fuera, mostrando una nueva cara para este sábado Si bien en tienda crema, las críticas se acayeron contra el delantero argentino, Diego Dorregaray Con el gol marcado la semana pasada, la dirigencia estudiantil estará buscando que la Federación Peruana de Fútbol baje las fechas de sanción a su goleador el año pasado, Alex Valera También piensan en el clásico de la próxima semana, partido en el que esperan puedan contar con Alex Valera, sancionado con cuatro fechas, pero que después del partido contra Grau habrá cumplido el 50% de su sanción Requisito para argumentar una revisión y disminución del castigo Los cremas entrenan pensando en lo que será el Monumental, ya se vendieron poco más de 40.000 entradas para este sábado en la noche El estadio se mostrará repleto para el debut de su equipo, alentado por su gente y en su casa Veremos entonces si este sábado hay fiesta total en Ate con otra contundente victoria y la U Que lo posicione en lo más alto de la tabla del torneo de apertura y empiecen así a asegurar su bicampeonato nacional en el año de su centenario ¿Se lo permitirán? Veremos No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video ¡Chau! No te olvides que si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita